Vamos todos los urianos juntos a celebrar los 50 años del puente sobre el lago de Maracaibo con una gran caravana este sábado 25 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Partiendo desde la Plaza Bolívar de San Francisco, atravesando el puente sobre el lago de Maracaibo hasta llegar a Santa Rita y retornando hasta la vereda del lago donde se presentarán Rincón Morales Que viva la gaita, viva el parranto Con Botino Rodríguez Va cantando el peregonero vendiendo su mercancía Tren Gaitero Gaiteros de Pillopo Los Máster El Super Combo Los Tromicales Y el Cierre de Oro con Caibo Gran caravana para celebrar los 50 años del puente sobre el lago este sábado 25 de agosto Un evento organizado por Los Amigos del Zulia Para mayor información síguenos en el Twitter Arroba Amigos del Zulia Estás invitado El único costo para participar es querer a tu tierra Buen día Dos Amigos del Zulia Sincronización en el Hacienda Abre el Cierre de Oro Soliciam la Cierre de Oro Salud en el Cierre de Oro Y la Cierre de Oro